Hola, soy Jennifer Mendoza de la Ciudad de Santa Rosa. En abril, la Ciudad de Santa Rosa se unió al Banco de Alimentos Redwood Empire para organizar la estación de donación de alimentos vecinos ayudando a vecinos. Con su ayuda pudimos recaudar más de 80 mil dólares y reunir 6,500 libras de alimentos. Este esfuerzo contribuyó a que el Banco de Alimentos continuara alimentando a miles de hogares que experimentaban dificultades y hambre debido a la pandemia COVID-19 en el Condado de Sonoma, incluyendo a muchos en Santa Rosa. Desafortunadamente, mientras la emergencia de salud pública continúa, el Banco de Alimentos Redwood Empire ha visto un aumento del 400% en la necesidad de alimentos frescos, comidas y comestibles en la comunidad. Para ayudar a combatir esto, la Ciudad de Santa Rosa se está uniendo nuevamente al Redwood Empire Food Bank para otra campaña de recolección de alimentos por autoservicio y un evento de donación de alimentos. Con estos esfuerzos esperamos recolectar miles de libras más de alimentos y recaudar otros 20 mil dólares para el Banco de Alimentos, lo que haría que el total recaudado a través de los eventos de Santa Rosa sea un poco más de 100 mil dólares. La campaña de recolección de alimentos en línea está abierta desde ahora hasta el 22 de julio. Si desea donar, vaya a la campaña de alimentos de srcity.org. Para cada dólar que se dona, el Banco de Alimentos de Redwood Empire distribuye 4 dólares de alimentos, haciendo que su contribución vaya más allá. Además, el 22 de julio, la ciudad será sede de un puesto de donación de alimentos de 11 a.m. a 3 p.m. en el estacionamiento del parque a Place to Play, 2375 West 3rd Street. Allí podrá hacer donaciones de alimentos no perecederos, cuyo valor representa el 59% de los fondos del Banco de Alimentos Redwood Empire. Las donaciones monetarias son la forma más fácil de ayudar a sus vecinos durante esta emergencia de salud pública. Una vez más, si quiere donar, por favor vayan a la campaña de alimentos de srcity.org. Los desafíos que enfrentamos como comunidad solo pueden ser resueltos trabajando juntos para apoyar a nuestros vecinos. Haga su contribución hoy y ayude a poner fin a la inseguridad alimentaria en el condado de Sonoma durante esta pandemia y más allá. Gracias.